En Francia, las autoridades informaron el decomiso de un cargamento de 113 kilos de cocaína que estaba dentro de un contenedor enviado desde Ecuador. La droga estaba en tres bolsas de plástico que se ocultaban entre latas de atún. Los agentes localizaron los estupefacientes a través de un escáner el pasado 21 de junio y esperaron sin éxito a que los traficantes procedieran a recogerla. El precio de la mercadería sería de unos 8 millones de dólares.